Profesor Willy Rodríguez, buenas noches, bienvenido a la larga de Caracol Radio. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo está? Un saludo para usted y toda su audiencia. Igual, extrañándolo desde que lo sacaron injustamente del Bucaramanga. Pero ahora le pregunto, ¿le ofrecieron ya el Real Cartagena? Bueno, la verdad, no. No titube, profe. Si se lo ofrecieron, lo esperamos en Cartagena. No titube. Ya he escuchado, pero todavía no hay nada oficial. Bueno, pero ya se lo ofrecieron, profe. Es que me dicen de una muy buena fuente que sí, ya le ofrecieron. Que los dos candidatos eran usted y el Pecoso Castro. Pecoso, a los dos los miraron y a cabo no le han hecho el ofrecimiento. Que usted es la primera posibilidad y que el Pecoso ya dijo que no. Bueno, si hay algo serio frente a la situación, un proyecto, pues es un equipo profesional con una hinchada. Con una historia. Y con ganas de volver a nadar. Claro. Profe, pero usted quiere ser técnico del Real Cartagena. Yo soy un profesional del fútbol. Yo quiero ser un técnico exitoso. Y los proyectos donde hayan cosas importantes por pelear. Este es un equipo con una historia. Y ir a pelear un logro, como es un ascenso, que no es fácil. Para mí sería otra oportunidad más que me da la vida. De tener en la parte laboral. Y poder lograrlo. Y usted ya sabe cómo es eso, ¿no? De ascender equipos, profe. Yo sé lo que es el fútbol en el global. Ayo gracias por mi conocimiento, mi experiencia como jugador, como técnico. Y soy un profesional. Nada es fácil en la vida. Hay que trabajar, hay que tener un compromiso. Muy serio frente a la situación. Profe, usted conoce más o menos la nómina del Real Cartagena. Un equipo que está conformado con varios jugadores bastante veteranos realmente. Como Mosquera, Arzuaga, Alpino, Carrillo, Cárdenas. En fin, bastantes veteranos. Algunos, Parra Cadena. Y otros jóvenes realmente. ¿Conoce esta nómina? ¿Y qué lectura le da? Yo soy un seguidor del fútbol. A todo nivel. A nivel aficionado, a nivel de la élite. Indudablemente, pues, incluido la B. Creo que tiene un equipo importante para pelear ese logro. Jugadores experimentados, jugadores intermedios, con mucha capacidad futbolística. Y creo que sería una buena oportunidad. Sí, sin duda. ¿Pero ya ha dialogado con alguien del Real, profesor Willy? No, la verdad sí me llamó alguien que había un interés, pero oficialmente no hay nada aún. No, oficialmente no, pero sí ya lo llamaron que hay interés porque Joani se va para el Barranquilla. Le quiero preguntar por su hijo, por Joao. ¿Cómo lo ve ahora en Santa Fe? Bueno, el chico vino a préstamo por un año. Tiene mucho entusiasmo, muchas ganas de desarrollar esa dinámica de fútbol que tiene, ese talento que le hemos visto o que le dimos a nivel de selección. Porque era a nivel profesional acá, solamente cuando era menor pudo jugar seis partidos con mi autónoma porque no podía actuar en Europa. Y al pedido que hizo el profesor Alexis, pues la gente de Chelsea se le planteó la situación. Y es una buena oportunidad que él va a tener acá para expresar en un equipo grande como lo es Independiente Santa Fe. Toda esa condición futbolística que tiene en la capital de la República, que es una plaza grande donde el que le va bien en la capital está para jugar en cualquier parte. Entonces yo pienso que es una linda oportunidad que Dios le brinda. Esperemos que la aproveche al máximo. Muy bien, profesor Willy. Estaremos atentos a su futuro si mañana se confirma su vinculación con el Real Cartagena. Y muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias, Diego. Gracias, profesor Willy. Gracias.